Pablo Rodríguez, director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menuda se ha liado en Vigo con la suspensión del concierto. ¿Qué es lo que pasó y quién fue el responsable? El responsable, sabemos qué sabe el caballero, porque es el que antes de cada concierto coge el micrófono y hace su show. ¿Qué pasa? Que en ese día no estaba y el espectáculo se llama terraceo. Si se llama terraceo debe realizarse en una terraza, no dentro del auditorio, como se quería hacer el pasado viernes. Realmente nos encontramos ante un despropósito más del alcalde de Vigo. Hay que agradecer al cantautor, realmente, que ha sido una persona, para mí, la más honrosa de todos y el público, porque aquí lo que nos hemos encontrado es que había, según comentan, un exceso de venta de entradas. La capacidad era para 500 personas y lo que nos dicen, estamos corroborando, es que había 600 y pico personas de más. O sea, 100 y pico personas, 600 y eran 500. Entonces, nos hemos encontrado con esta situación. Hay que recordar que el Consejo de Vigo lo que hace es contratar a una empresa para que ejecute esos conciertos. O sea, el responsable no deja de ser el Ayuntamiento de Vigo. Pero si el responsable es Abel Caballero, ¿cómo es posible que su propia concejala, Elena Espinosa, diga que va a sancionar al responsable? Porque no pretenderá culpar al alcalde, pretenderá que algar el mochuelo a la empresa contratada. La exministra que tiene en su haber aquí no hablar con los sindicatos del Consejo de Vigo, incluso ya haber sido quitado de esas atribuciones, con eso se dice todo, porque nosotros que en Hermes Trevisión hemos tenido a los sindicatos del Consejo varias veces, la actitud que tenía chulesca, como la han descrito ellos mismos, tanto las policías como otros sindicatos, en ese aspecto. Ella lo que va es intentar escurrir el bulto. No sabemos si se va a hacer con la empresa esta que se ha contratado, pero deberían cesar ese contrato y volverlo a sacar a concurso, cosa que no va a pasar. Porque aquí hay que recordar que tras el marisquiño y que, a Dios gracias, no murió nadie, pues Abel Caballero salió de rositas y nuevamente es un decálogo más de lo que está haciendo en la ciudad. Nos vende las luces, nos vende un Belén en pleno mayo, nos vende una serie de cosas, pero después, por ejemplo, si tanto quiere el turismo y esto que trae turismo, hay que recordar que no deja señalizar el camino de Santiago, algo que es un acontecimiento de índole mundial como es el camino. Vigo es la única ciudad europea que no tiene el camino señalizado. Ha tenido que salir la delegada del Asunto de Galicia, Marta Fernández Tapias, hacer dos acuerdos, uno con los hosteleros y otro con los comerciantes para que se pueda señalizar en sus instalaciones, porque no deja poner los famosos mojones que están puestos por todo el mundo. Es vergonzoso y esto del concierto es la punta del iceberg. Cuando algo no me interesa, pues no es culpa mía, es culpa de otros. Y están escurriendo el bulto. De hecho, Abel Caballero se dedica a inaugurar bancos de LGTBI con el sábado, pero no dar la cara, solo mandar un audio de la ministra. Elena Espinosa, como bien ha recordado, fue ministra primero de Agricultura, luego de Medio Ambiente, en el gobierno de Zapatero, y luego se retiró de la política, pero fue el propio Abel Caballero quien la rescató para incorporarla en sus listas en el 2019. Entendemos, por tanto, que es una apuesta personal del propio Abel Caballero, que Elena Espinosa, la exministra, esté allí en el Consello, ¿no? Por supuesto, pero te recuerdo que hace una semana solo le quitó las atribuciones de personal pasándosela a otra concejala, que bueno, que tiene un currículum que mejor no entrar ahí, y que el otro día prohibió una asamblea de trabajadores. Los trabajadores se han puesto ya en manos de denunciar este tema. O sea, hay que darse cuenta que lo que está pasando en el Consello de Vigo con eso de que tengo 20 concejales, aquí mando y yo decido, es lo que está pasando en la ciudad de Vigo. Pasa que después vamos a otros medios de comunicación, que subvencionamos por ahí, y entonces ahí sí somos amables y salimos. Y hay que recordar que Abel Caballero en cinco años nunca ha salido en Hermes Televisión, por miedo y porque es un cobarde, como le he tenido que decir, porque usted, si venga, venga y dé la cara delante de una entrevista con nosotros. Jamás ha dado la cara con nosotros en cinco años en una entrevista. Cinco años. Hay que recordar esto. Y lo que nos encontramos es un gobierno que es inoperante y que lo único que intenta es poner bombas al asunto de Galicia. No le dejo hacer el camino de Santiago, no le dejo criticar en IFEBI porque se están haciendo las vacunaciones, es que yo les ofrezco una serie de cosas. O sea, es el no contra el asunto, contra Feijóo y el no contra el asunto. Bueno, pues desde aquí le reiteramos la invitación a Abel Caballero, que tenga bien concedernos una entrevista, que estaremos encantados de charlar con él. De todos modos, Mauro, estoy convencido que todo este tema terminará buscando una cabeza de turco y seguro que se harán pagar a alguna empresa concesionaria del servicio, les acusarán de incumplimiento del contrato, pero el auténtico responsable, el señor Caballero, me temo que no va a asumir su responsabilidad en el escándalo que se lió en el concierto del viernes. Firmo debajo de lo que acabas de decir totalmente, Javier. Se nota que la experiencia de un gran periodista como tú sabe cómo funcionan estos políticos. De todos modos, Mauro, Andrés Suárez tenía previsto un segundo concierto, ¿no? Lo ha realizado. Al día siguiente... Se pudo hacer el del sábado, sin problema. Sí. Pero había amenaza de lluvia también para el sábado. Se hizo dentro del auditorio. ¿Y ahí sí se respetó la distancia de seguridad? Y la gente que había. Eso demuestra que si se quería hacer bien, se podía hacer bien. Es que el problema, lo que te decía al principio, Javier, es que estos conciertos se llaman terraceo. Y la idea es que se hagan en la terraza del mar de Vigo. Hay que recordar que rescatar lo que es este auditorio, a los vigueses nos ha costado 34 millones de euros. Y según Abel Caballero, un regalo. Menudo regalo. 34 millones de euros. Por eso nos damos cuenta de que lo que intenta es meter alguna serie de cosas ahí. Hay que pensar que el viernes, este señor, anuncia a las 9 y media de la mañana, en un audio que nos manda a los medios de comunicación, que va a venir Sting en el año 2022. No en el 21, en el 22. ¿Para qué? Para contrarrestar a la señora delegada de la Asunta, Marta Fernández Tapias, que un día antes, en el mismo espacio, había presentado un espectáculo mundial de danza. Todo se trata de ir contra la Asunta y decir que la Asunta nos roba. Es el mismo tema que utilizan en Cataluña los independentistas. Abel Caballero lo utiliza aquí, pero contra la Asunta de Galicia. De todos modos, desde mi ignorancia de lo que esté pasando por ahí, me temo que Feijóo, es mucho Feijóo, para que Abel Caballero, desde el Concello, le ponga la prueba de ese modo, ¿no me parece? Totalmente. De hecho, él hace nada volvió a decir en unas declaraciones, repetidamente, en ruedas de prensa, dice que él es el presidente de la Asunta en Vigo. Él se autoproclama como un dictadorcillo, que es el presidente de la Asunta. Hay que recordar que en el año 97, la paliza que recibe el Partido Socialista por parte del Partido Popular, para que me entienda todo el mundo, paliza política en el aspecto de que los quedan como tercera fuerza, y ahora su sobrino vuelve a quedar como tercera fuerza política, en ese aspecto... Yo le hice la pregunta. Los caballeros parece que no tienen suerte cada vez que se presentan a las elecciones gallegas. Así han sido. Siempre han quedado de tercera fuerza política, por detrás de los partidos nacionalistas. O sea, con eso quiere decir que, caballero, que se quiere autoproclamar como presidente de la Asunta en Vigo, y por sus, como dice, grandes contactos que tiene con Pedro Sánchez, al que ha llegado a decir que es el mejor presidente de la historia de España. Eso es lo que dice una persona que ha sido ministro con Felipe González. Me parece una falta de respeto hasta el señor Felipe González, y que este señor, hay que recordar, que estaba con Susana Díez. O sea, él y él que estaba contra Pedro Sánchez, y ahora dice esto. Por eso, en terminología fácil, se llama cambia chaquetas. Y lo entretenido es que están ahí en Vigo con Abel Caballero y se lo querían perder, ¿eh? O sea, que menudas tardes de gloria les está dando. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Te esperamos a que vengas aquí pronto. Estaremos encantados de hacer Intocables desde Vigo. Y si puede ser en terraceo, mejor, al aire libre. Gracias, hasta luego.